Oye, lelala, 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 señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Esta es la historia de Margaret. Tiene 14 años y vive en la isla de Barú de Cartagena de Indias. Su crónica, en lo que lleva de vida, va arraigada a algunas batallas de héroes y villanos. El olvido y el rescate, la imposibilidad y las oportunidades. En la heroica, el gobierno distrital está en las calles. Y un día cualquiera, en uno de esos encuentros barriales, su adalid, su héroe, su padre, se levantó y en medio de la multitud de un salón lleno de ciudadanos exponiendo sus necesidades y con voz muy fuerte y mirada fija hacia el alcalde de Umecturbay, dijo, Aquí está mi hija. Es artista y el mundo debe conocerla. Necesitamos una oportunidad. El primer día vinimos enfocados porque era la información que teníamos solamente en Margaret. Un timbre de voz impresionante. Pero también descubrimos que tenía unas pequeñas falencias, sobre todo en los temas de respiración, de vocalización hasta cierto punto y nos enfocamos en eso. Dejamos unas tareas, explicamos unos ejercicios precisamente para mejorar las falencias que tenía. Y luego vimos a Luisa y fue bien interesante también al darnos cuenta de que la otra niña también era súper talentosa. E inclusive cantó unos géneros diferentes al folclórico que mostraron la amplia gama de géneros que puede dominar una persona de 12 años, una niña de 12 años. Y nos dimos cuenta que también tenía ciertos detalles que pueden mejorar con la técnica tradicional del canto. Luego pusimos a cantar a Kerlin, que nos voló la cabeza a la maestra y a mí, porque tiene nueve años. Y al principio no quería cantar, luego se atrevió y se soltó y nos dimos cuenta que también era impresionante. Cuando nos encontramos con este trío maravilloso, fue bonito al colocar una canción y que todas cantaron y poder mirar en ella sus cualidades, cada una tiene un timbre de voz diferente y son mínimas las cositas que hay que corregir porque son afinadas y eso es importante. Va a ser un trabajo bonito y va a ser cada momento que vivamos con cada una de ellas con sus necesidades de vocalización, de puesta en escena, porque además de la vocalización y la puesta en escena queremos que sean niñas líderes, que no tengan temor de coger el micrófono y difundir todo lo que han aprendido para poder así, a través de su conocimiento, dejárselo de la edad en la escuela. El día de hoy nos desplazamos hasta la isla de Barú a conocer la casa de Donaldo y Viverlis, que son los padres de Margaret. Después de desvivirse por atendernos, nos quedamos con las niñas trabajando y efectivamente hicieron la tarea. Se aprendieron las canciones que tenían que aprenderse, hubo unas correcciones que hacer, pero ya estamos en la parte del proceso donde el control de la voz es muy importante. Y han respondido tremendamente bien, cada detalle, cada cambio que se les decía, abre la boca aquí, aprieta aquí, relaja aquí, proyecta aquí, algo así, piensa en la letra, la cuenta en la historia, lo asimilaron de una forma... Yo estoy muy contento porque todos han mostrado progreso, el interés es tremendo. Mi nombre es Donaldo Enrique Camargo Blanco, soy el padre de Margaret. Bueno, primeramente darle gracias al alcalde Dumetur Bypass por la oportunidad que le está dando a Margaret y a Luisa y a Kerlin de poder ellas proyectarse en la música, pues agradecido inmensamente con él, porque desde el principio hemos creído de que él como alcalde puede hacer muchas cosas en la zona insular, en Cartagena, y estamos convencidos de eso. Toda esta experiencia para mí se me pone el corazón así gigante, no cabe en mi pecho. Pero de mucha satisfacción encontrarme con tres superpoderosas mujeres, unas niñas extraordinarias. Así que a medida que vayamos pasando, ustedes son los únicos que se van a sorprender de que aquí en esta comunidad de Barú hayamos encontrado esas tres niñas con un talento tan maravilloso. Los procesos de transformación en los entornos adversos requieren de oportunidades, pero también del gran poder de los sueños. El de Margaret ha sido tan fuerte que arrastró consigo los de su hermana Kerlin y su prima Luisa. Se acerca la batalla final y el escenario se alista para ellas. La lucha contra la timidez va ganando terreno poco a poco, entre la formación y la conciencia de todo lo que poseen sus maravillosas voces. Me contaron mis abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las doallas de amor en Chimichagua. De este momento tan mágico, tan especial, donde yo como su tutora, como su maestra, me siento plenamente agradecida con Dios por transmitirle mi conocimiento. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor, señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. No dejes que haya sabor, si yo me llevo a morir, me entierran con buyerengue, pa' poder irme feliz. El tiempo ya está cortico, llegó la hora, yo voy a entregar unos vestuarios aquí. Son tres artistas súper divinas, ya las van a ver. Ajá, mis amores, ¿cómo están? ¿Qué es el diseño? No, yo feliz y goleando con ustedes. Míralo, ¿a qué no adivinen qué preciosura les traigo aquí? Este es tu vestuario. Ahora yo quiero que abran esos vestuarios. Este es el vestuario de Luisa. Gracias. Vamos a abrir esos vestuarios para ver cómo se ven. Las niñas, Kerlin Olliana, Marga de Sofía y la niña Luisa, están dando lo mejor de sí, están dándola toda. Hay mucha ansiedad, tienen ganas de salir al escenario. Pues de pronto hay unos nerviositos y eso, pero ellas están comprometidas con el tema y sabemos que la van a dar toda. Se le van a presentar a nuestro alcalde de Humet-Turbá, para demostrarle que en la zona insular tenemos talento de sobra. Hay talento del cual se tiene que explotar, se tiene que dar a conocer a nivel nacional, a nivel mundial. Hay mucho talento, lo sabemos, y por eso queremos demostrarle a nuestro alcalde de Humet-Turbá y mostrarle el talento que tenemos en la zona insular. Margaret, Kerlin y Luisa, ustedes no han sido afortunadas. Nadie les ha regalado este momento. Esto no es suerte, es el producto y el resultado de su esfuerzo y su talento. Queremos darles las gracias por la oportunidad que nos dan para servir como funcionarios públicos y hacer que la cultura llegue a cada uno de los rincones de nuestra hermosa ciudad. Sus voces hoy brillarán en este escenario. ¡Vamen favourite! ¡Ay, mamá! El golpe de mi tambor, cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Oye, lelala, 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 cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Señores, cosas más buenas que el golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo Como las olas del mar, borra todo de la arena Así borra el bullereje de mi corazón las pedas Señores, cosas más buenas que el golpe de mi tambor Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo